Te amo Dios con toda mi vida Te amo mi Padre Dios con todo lo que soy Te amo Dios y en tu presencia Mi corazón se derrite por tu amor Conoces toda mi vida Y sabes mis necesidades antes que yo te pida Tú lleves todos mis anhelos y por eso Me deleito en adorarte cada día Y te adoro con toda mi vida 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 Y te amo con toda mi vida Y te amo con toda mi vida